Este programa no es apto para Gaze. Debido a su contenido no debe ser visto por huecos. Y nunca, nunca, nunca estaríamos apartados. Era un día muy tranquilo en la ciudad de Huecolandia. Había mucho sol. Pero de pronto... Hola lindo. Justin. He descubrido que un tal Sebastián... Te está imitando. Y al aparecer él es más hueco que tú. Lleva el primer lugar en los Air Huecos Uor. No te preocupes nenito. Yo lo solucionaré. Iré a su casa y le partiré el orto. Ok, chao maraca. El sucio y hueco Justin. Iba camino a la casa de Seba. Sucio maraco. ¿Te crees más gay que yo? Si nenito. Y es más... Me quiero casar contigo. O sea obvio, pero otro día... Pero eso no es lo que yo buscaba. Lo que buscaba es que... Aceptas casarte conmigo. Déjame pensarlo. No hijo de la gran maraca. Huevos podridos. No te lo chuparía ni por mil millones. Porque tienes vagina. Y yo tengo pene. Pero lo tengo hundido. Como un punto. Me dijiste que no. Pero mi corazón aún sigue en ti. Y lo seguirá por el resto de mi vida. Pero no importa lo que busco es. Andate a la concha de tu hermana que me la deje abierta. Hijo de zorra peluda maraca la concha tu madre. Vive o muere. Pero siempre serás mi osito cariñosito. Te amo bye. Andate luego que me tienes loco. Creo que soy más hueco que tú. Y color incolorado el Seba se ha cagado. Finalmente. Los dos se casan y tienen sexo. Amén.